cinturón kelvin klein para caballero 100% original reversible tono a color negro tono de color café oscuro es talla xl es decir de 44 42 y es made in vietnam con piel sintética este hermosísimo hermosísimo cinturón viene con una bella hebilla perfectamente cromada y pulida de calvin klein que va a hacer lucir bastante elegante a cualquier caballero que lo utilice muy muy sencillo de hacer reversible el cinturón ya sea que la quieres usar del color café o bien que lo quieras usar como color negro este hermosísimo cinturón reversible calvin klein original color negro café ya se encuentra disponible en mercadolibre saludos mercadolibre y amigos de internet les recordamos que en triple w punto y ya con doble l punto com punto mx van a encontrar los mejores precios garantizado que damos a sus órdenes y esperamos su compra saludos